El Borne, en el aire. Siempre en la ruta. Información y servicios para el camionero. El Borne, noticias, entrevistas, historias, música. El Borne, siempre en la ruta. El Borne, el día a día del transporte de cargas. El Borne, en el aire. Pasaditas las 20 horas del día de hoy, arrancamos este Borne en el aire como con de todo. Venga a este lado, señorita, por favor. Estamos en vivo a través de nuestro Instagram, junto a nuestra asistente en piso, Juanita. Gracias por venir, estimadísima. De nada. Qué bueno, qué bueno. No es lo mismo sin vos. Es un antes y un después. Así que gracias. De nada. Bueno, tenemos mucho para compartir con ustedes. La verdad que vamos a ir corriendo la coneja. Vamos a mostrar también, a pesar de que estamos en vivo a través de la radio, pero lo vamos a mostrar a través de nuestro Instagram. Se viene con de todo el 228 del Borne. Ya está en la calle una calidad, un material. Tenemos, bueno, todo lo que tenés que saber, sí. Así que búscalo, búscalo, por supuesto, como siempre, en todos los puntos de expendio del Borne. Tenemos mucho material para compartir con vos. Hasta las 21.30 te hacemos compañía. En minutitos nomás nos vamos a estar conectando con nuestro co-conductor. Hoy nos acompaña Rastamán, sí, queridísimos Jeremías. Un grosso de la ruta. Muchísimos años, como tantos de ustedes, sí, que arrancan desde temprano. Se le complicó la cosa, anda por el obelisco, allí dejando algunos materiales por Santelmo. Así que lo vamos a estar esperando hasta que llegue a su casa. Le mandamos un beso enorme a Norma, que la vemos por ahí conectada a través de nuestro Instagram. Te cuento cosas que vamos a ver en el día de hoy. En primer término, bueno, vamos a estar hablando en minutitos nomás. Arranca la semana de la movilidad sustentable. Vamos a estar hablando con la gente de Escaña y un foro muy, pero muy interesante que tiene que ver con esto, que es precisamente lo que se viene. Cuidar el medio ambiente, optimizar gastos, recursos, etcétera, etcétera. También nos vamos a estar yendo a Bahía Blanca, vamos a estar hablando con la gente de la cooperativa de choferes. Ahí estuvo nuestro queridísimo Guille Brignoli, nuestro compañero de ruta. Así que más que interesante, un tema importantísimo, noticias de los diarios nacionales en el día de hoy, que tiene que ver con piratería de camiones. Si hablamos de cuestiones de ruta, vamos a estar charlando precisamente con el doctor Víctor Barone, que es un especialista y es precisamente quien lleva adelante este tema de trabajo. Minutitos te decía, hablamos de movilidad sustentable de la mano de Escaña y Alejandro Pasos, que precisamente estuvieron participando y que tiene que ver además con todo este tema del pacto global en función del cuidado del medio ambiente. También, bueno, vamos a estar hablando con algunos queridos clientes del Borne también, como es la gente de Dolandia, por ejemplo, plataformas que tienen que ver con la carga. Así, esta cuestión que siempre charlamos, que tiene que ver con la normativa, la certificación de calidad, entre otras cosas. Gracias por estar ahí, simplemente camioneras, un verdadero placer que estén por ahí. Juanita, ¿andás por ahí? ¿Nos podés decir las vías de comunicación o se nos fue? Se nos fue. 011-6000-3639. Ahí están las vías de comunicación. Ahí entras, Juanita. ¿Quiere decirnos las vías de comunicación, estimada? Sí, 11-6000-3639. Muy bien. ¿Qué te atiende? El día en el Borne. Que hoy se vino con un luquete tremendo, ¿no? Sí. Sí, ni hablar. Bueno, está haciendo un poquito de frío por aquí en el epicentro de la ciudad de Chivilcoy. Nosotros estamos capitaneados por el señor Ángel Arbeleche en los controles. Y, por supuesto, también la invitación a que te suscribas a través de todos los soportes del Borne. El Borne 360. Suscribite a nuestro canal de YouTube, El Borne, por supuesto. Y también, nada, informate de la mejor manera a través de nuestro sitio web, www.elborne.com. Allí tenés todas las noticias que tienen que ver con el transporte de cargas. Vamos a estar subiendo en minutitos nomás historias que tienen que ver con Emiliano Cataño. Emiliano es un colega a quien queremos ayudar, acompañar de la mano de las chicas, de simplemente camioneras. Hay ahí una rifa a disposición precisamente para poder colaborar con Emiliano. Sobre el final del programa vamos a estar compartiendo una nota que realizamos con él precisamente y que tiene que ver con esta historia de vida, esta lucha, que, bueno, vamos a tratar de ahí poner nuestro granito de arena. Si te parece, nos vamos a estar reacomodando, Angelito. ¿Te parece que hagamos la primera tanda del programa del día de hoy? A ustedes les digo que se sumen a la radio www.laradiodechivilcoy.com.ar El Borne, siempre en la ruta, porque no sabemos hacer otra cosa. Cristian Torres, Servicio Integral del Automotor y Lubricentro. Todas las marcas, atendemos al transporte de cargas. Cristian Torres, un problema menos. Alberti 247, teléfono 2346-65-9854-Chivilcoy. Acoplados Sánchez, más de 40 años junto al transporte. Ponano, Sola y Brusa, Cormetal, El Fierro, Lambert, en todas las rutas del país y del Marcosur. 25 de mayo, 10.084, Rodeo de la Cruz, Mendoza. Teléfono, 261-333-8862. Acoplados Sánchez, más de 40 años junto al transporte. Autoparte Tsubara, 20 años, dedicados a la comercialización y distribución de autopartes y accesorios para autos, camionetas y camiones. Multimarcas, originales, nacionales e importadas. Realizamos envíos a todo el país y al exterior. Responsabilidad y atención personalizada. Estamos en El Palomar, Buenos Aires. De lunes a viernes, de 8.30 a 18 horas. Consultarnos a través del WhatsApp. 1164-499811. www.autopartesubara.com Calidad y servicio. Autoparte Tsubara. ¿Vas a viajar? No te olvides de revisar la verificación técnica. Llámanos y te asesoramos. Verificación técnica. Test MIC. Chivilcoy. Ruta 5, kilómetro 160. Parque Industrial. Turnos y consultas al 2-3-4-6-30-84-39. O por WhatsApp al 2-3-4-6-5-2-46-87. Test MIC. Centro Nacional de Revisión Técnica Obligatoria. Mario F. Maya e hijos. Camiones. Compra, venta, permuta y consignaciones. 30 años junto al transporte de cargas. Teléfono 2923 47 37 91. Celular 2923 48 75 65. Pihue. Seguinos en Instagram como arroba camiones maya. Deflectores Charmander. Fábrica de accesorios en fibra de vidrio para camiones. Ruta 3, kilómetro 696. Teléfono 291 154 063 959 Bahía Blanca. En Facebook, Charmander Bahía. Usted se ha comunicado con Neumática Chivilcoy. En este momento, todos nuestros operadores están poniendo frenos a los problemas de los vehículos pesados. Taller homologado por la CNTSB y AITA. Estamos en Parque Industrial Chivilcoy para transformar toda su unidad para 52 toneladas. ABS y EBS homologados. Servicio especializado Ognor Bremese. Comuníquese vía WhatsApp a los números. 2346 45 6907. 2346 50 40 94. Neumática Chivilcoy. Taller adherido a la red argentina de servicios. www.neumaticachivilcoy.com Seguimos trabajando codo a codo con los servicios esenciales. En Lux Camp Chivilcoy lo esperamos de 9 a 17. Para venta de repuestos y servicios con turno previo, comuníquese al 2324 56 42 86. Para ventas de cero kilómetro y usados, comuníquese al 11 674 149 71. Y aprovecha a conocer nuestras unidades equipadas con motores MAN, sin necesidad de utilizar UREA. Contamos con protocolo de seguridad para cuidarnos entre todos. Lux Camp Chivilcoy. Concesionario oficial Volkswagen de camiones y buses. Repuestos y servicios pesado. Repuestos de motor, diferencial y embrague. Accesorios y carrocerías de vehículos pesados. Todas las marcas. Balanceamos embragues en el acto. Repuestos y servicios pesado. Avenida Avellaneda 520 2346 43 54 99. WhatsApp 2346 410070 Chivilcoy. Pelegrini 1881 2342 43 0999. WhatsApp 2342 46 4192 Bragado. Si usted se pregunta, ¿cómo es que puede fallar mi turbo a causa del aceite si lo cambio regularmente y uso la mejor calidad? Hay una empresa de amplia trayectoria que puede responder esa y todas las preguntas sobre turbos. Turbo Group. Cuando necesite asesoramiento o cotizaciones de reparación y compras de turbos nuevos. La solución es Turbo Group. WhatsApp 11 3609 9639. Sitio web www.turbogroup.com.ar Toda la línea Volvo a su alcance. VM, FH, FM y FMX. Hay un Volvo a la medida de cada negocio. Decker Camiones, concesionario Volvo Trax. Ruta 3, kilómetro 696, Bahía Blanca. Y también en Quequén, Allen, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata. El Borne, siempre en la ruta. 15 minutitos pasaron de la hora 20. Nosotros te hacemos compañía a través de la radio, ¿sí? Como más nos gusta, como todos los jueves a través del Borne en el aire. Lo anticipábamos en el arranque, Semana de la Movilidad Sustentable y la verdad que es sinónimo por excelencia, creo yo también, dentro de lo que es la labor de Scania Argentina, ¿sí? Hablar sobre todo sobre este cambio que tiene que ver hacia un transporte sustentable, ¿no? Y hablar precisamente de movilidad sustentable. Para charlar un poquito al respecto, estamos en comunicación y en vivo con quien es Chief Marketing Officer de la firma, ¿sí? Alejandro Pasos, muy pero muy buenas noches. Valeria, te saluda. Hola, buenas noches, Valeria. Buenas noches a toda la audiencia. Qué lindo la radio que, como bien decías en la introducción, ¿no? Que nos acompaña muchas veces en la ruta. Sí, totalmente. Creo que de eso se trata. Y hay ahí un gran circuito virtuoso, ¿no? Que tiene que ver con los agentes intervinientes, los protagonistas, los que están en la ruta. Y gran parte de todo eso tiene que ver con Scania, ¿o no? Sí, totalmente. La verdad que gran parte, bueno, una gran parte importante del ecosistema del transporte son los conductores, ¿no? Los que están detrás del volante. Y, bueno, la radio es una compañía nada divina. Yo soy un enamorado de la radio, así que los felicito por el programa. Es decir, que ya lleva, es un ciclo que viene hace muchos años y la verdad que felicitarlos porque hacen una gran labor. Qué bueno, bueno. Cuando quieras, más que invitado, a conducir el Warner, ¿sí? ¿Por qué no? Mira, te lo voy a tomar. La verdad que la radio es una materia pendiente y es algo que, bueno, algún día voy a ir a compartir el piso con ustedes. Qué bueno, bueno, buenísimo. Ale, yo citaba precisamente la Semana de la Movilidad Sustentable. Bueno, ahí ustedes tienen realmente un rol preponderante. Bueno, en particular frente al foro reciente que se acaba de realizar. Bueno, tantas cosas y tantas aristas que tienen que ver con Scania y precisamente esta semana, ¿no? Sí, la verdad que la Semana de la Movilidad Sustentable es una semana también de reflexión, ¿no? De reflexión para todo lo que estamos hablando. Nosotros tomamos la sustentabilidad como parte de nuestro negocio. Ya desde hace varios años que buscamos nuestro propósito de marca. Es un poco busca esto de liderar el cambio. Es un sistema de transporte sostenible. Y más allá en el slogan, que suena muy lindo, también la idea es hacerlo con hechos. Y por eso es que, bueno, intentamos en cada mercado donde tenemos presencia, más de 200 mercados alrededor del mundo en esta presente manera directa, de poder ofrecer alternativas sustentables en serio. Bueno, lo en serio es considerar la sostenibilidad tanto medioambiental, la eficiencia económica que tenga algo para la sociedad, pero desde, cuando hablamos de combustibles alternativos, desde la generación del combustible hasta la disposición final. Y es por eso que en Argentina y en Latinoamérica, te diría, tenemos una línea de productos que tiene un sello de calidad que se llama Green Efficiency, haciendo referencia un poco a esta eficiencia verde, donde se pueden bajar los costos operacionales, se puede ser rentable, se puede ser ambientalmente correcto, y por supuesto le podemos devolver a la sociedad algo de tranquilidad con productos que son ambientalmente correctos. Así que es algo que venimos trabajando ya desde hace algunos años, venimos muy fuerte con la introducción de vehículos a gas, o sea que gas y biogas consideramos que es el primer paso hacia la descarbonización del transporte, tenemos que de alguna manera empezar a abandonar el diésel, sabemos que cuesta, que es una gran barrera, pero bueno, es una tendencia global, hasta llegar a la electrificación, que va a llegar en algún momento, pero bueno, hoy por hoy la matriz energética de nuestro país no nos permite quizás dar ese paso, ese salto a la electrificación, que hoy por hoy escaña en algunos mercados de Europa, que tienen una matriz limpia también, que la energía se genera de manera limpia, pueden tener vehículos eléctricos, y nosotros acá en Latinoamérica preferimos ir por el camino del gas y el biogas como transición, justamente porque tenemos eficiencia eléctrica, la electricidad se genera a través de fuentes fósiles, con lo cual sería medio descabellado, yo algunas veces veo algunas automotrices de autos, no más que nada que anuncian los vehículos verdes como eléctricos, si quizás el vehículo eléctrico verde es verde y sustentable, si la generación de esa electricidad es sustentable, pero en Argentina eso hoy al menos no ocurre en lo inmediato y en el mediano plazo, con lo cual tampoco nos tenemos que quedar sin hacer nada, y tenemos que ser creativos e innovadores, buscando tecnologías que realmente sean sustentables en toda la cadena, desde la generación del combustible hasta la disposición final. Sí, totalmente, y en esto, ¿qué rol ocupa precisamente estas redes a nivel internacional, sobre todo también con los diferentes actores? Bueno, me refiero también puntualmente a lo que es el Pacto Global de Argentina, donde hay varios agentes que intervienen y que potencian todo esto que vos decís, ¿no? No, obviamente, Rost, con Pacto Global de Naciones Unidas, es como nuestro referente y nos permite alinear toda la estrategia a nivel global, Escaña es el firmante del Pacto Global desde Casa Matriz para todas las unidades de negocio, pero nosotros en Argentina también somos signatarios locales. Desde el año 2019 tomamos la decisión de ser miembros activos del Pacto Global, lideramos la Mesa de Transporte Sostenible, donde invitamos a distintos actores del ecosistema de transporte para trabajar en esto del transporte sostenible, y este año, ahora en unas pocas semanas, ahora que lo mencioné, me hace el pie ya que lo menciona, vamos a tomar la vicepresidencia de la Mesa de Directivo del Pacto Global. Andrés Lennar, nuestro CEO, fue elegido como vicepresidente para dirigir para el periodo 2021-2022 la Mesa Directiva del Pacto Global de las Naciones Unidas. Bueno, la verdad que felicitaciones, qué gran compromiso y qué gran desafío, ¿no? Y señal también de la identidad, de la marca, de la identificación, ¿no? De la firma con todo esto. Sí, comenzamos en 2015, luego del Pacto de París, del Acuerdo de París, donde más de 200 gobiernos se comprometieron en trabajar, en frenar el calentamiento global, ¿no? Porque muchas veces uno dice que hereda la tierra donde vive, y en realidad nosotros hay un proverbio indio, creo que lo voy a robar un ratito, y dice que en realidad la tierra donde vivimos es un préstamo de nuestros hijos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlo, y quizás en estos últimos años, a juzgar por los resultados climáticos, la verdad que el calentamiento global ha producido cambios en distintas partes del planeta, y el transporte, el transporte global, ¿no? Si tomamos el transporte tanto de camiones, pero también el aéreo y el marítimo, es responsable, el 14% de todas esas emisiones de gases de efecto impradero provienen del transporte. Entonces escanea ya en el año 2015 que dice que como parte del problema, porque realmente nosotros tenemos que decir que fuimos parte de ese problema, o somos parte del problema, porque todavía seguimos comercializando vehículos que funcionan con combustible fósil, pero bueno, queremos ser parte de la solución, queremos revertir esto, y lo revertimos de distintas maneras. Por ejemplo, desde el año pasado, en el 2020, en la mitad de la pandemia, cumplimos uno de los objetivos que nos propusimos hace 5 años atrás, que nuestras plantas industriales sean 100% puedan funcionar con combustible, con energía fósil free, con energía limpia, y es así que en Argentina, en nuestra planta que está en Tucumán, y toda la red comercial escanea, cada uno de tus oyentes que por hoy vean un concesionario escanea, toda la electricidad de los concesionarios, de la planta industrial, de la unidad comercial, funcionan con energía limpia que proviene de un parque eólico que se construyó en Achiras, en la provincia de Córdoba, y que nos brinda toda la energía para funcionar. Y ahora estamos trabajando, pero no nos quedamos con eso, estamos trabajando en poder invitar a nuestros clientes también a que comiencen a confiar y a dejar los vehículos de combustión interna a diésel, y empecemos a migrar a otras tecnologías, y bueno, desde el año pasado hemos hecho grandes introducciones de vehículos a GNC, a Genele, a Biogas, a Biodísel, y realmente es reconfortante, ¿no? Como los clientes empiezan a tomar un poco dimensión de este tema medioambiental y se empiezan a animar a abandonar el diésel, también los valores de carga nos ayudan, empresas multinacionales que ponen también estos objetivos bastante duros, y bueno, y eso nos hace cambiar a todos, y creo que no es lo que hace Scania en lo individual, sino es lo que hacemos todos en conjunto, y eso es lo bueno, ¿no? Generar alianzas, generar mucha sinergia, ¿no? Entre distintos actores dentro del ecosistema del transporte, y también la articulación público-privada, ¿no? Que ahí también hay que reconocer que venimos trabajando con los gobiernos, con el gobierno actual, con el anterior, realmente con un plan de mediano y largo plazo, que viene continuando, que se renueva con cada una de las gestiones, y también eso, de alguna manera, nos reconforta, ¿no? Saber que en temas medioambientales, en temas de transporte sostenible, podemos lograr un mismo diálogo, un diálogo constante, tanto con el sector privado como con el sector público. Imaginamos que sí, pensaba, mientras que te escuchaba, precisamente la aplicación de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y cómo este punto que tiene que ver con las alianzas estratégicas... El 17. Sí, exacto. Tiene este circuito virtuoso en todo lo que decís. Exactamente, exactamente. Justamente, para aquellos que no conocen, los invito a ingresar en la página de las Naciones Unidas, que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, que hablan de acción por el clima, de educación, es decir, esos objetivos de desarrollo sostenible, por ser miembro del Pacto Global, aliviamos nuestra estrategia con esos 17 ODS, y el último, el número 17, justamente habla de esto que mencionábamos, de las alianzas, ¿no? De que podemos potenciarnos mucho más, no estamos solos, tenemos que generar sinergia, tenemos que no trabajar en silos aislados, sino que tenemos que trabajar de manera comunitaria, como sociedad, como humanidad, y ello nos va a hacer más fuerte y nos va a permitir lograr estos objetivos que tiene también Naciones Unidas, después del Acuerdo de París, que para el 2030, es decir, dos años para lo que es la vida de un planeta, para el 2030, en menos de 10 años, queremos que la temperatura media del planeta no supere 1,5 grados centígrados respecto a la temperatura media que tenía el planeta antes de la era industrial, en la era preindustrial. Así que esos son los objetivos en los que estamos trabajando, no solamente Scania, muchas empresas, muchos estados, creo que el planeta está, en los últimos años, fue una gran alerta, y bueno, nos hizo recapacitar, en el caso de Scania veníamos trabajando varios años atrás en esta línea y celebramos que hoy por hoy sea algo que ya se escuche y que sea más normal, que yo me acuerdo cuando volví de Suecia en el año 2015, hice una presentación interna en Scania y les contaba a mis colaboradores, a mi equipo de trabajo, de que nuestra planta industrial y todos nuestros concesionarios iban a funcionar con energía limpia en el 2020 y todos estos objetivos medioambientales me miraban un poco como loco, no te voy a decir que no, y hoy nos resulta en algo que, bueno, lo logramos, pudimos hacerlo, nos lo propusimos, y eso creo que demuestra, ¿no?, que si es algo que nos proponemos y lo podemos hacer, es que lo podemos lograr. Sí, imaginamos que sí. Alejandro, aunar por ahí un cierre de este tema e introducirte en otro con un mensaje que llegó para vos de parte de Norma Rúa, quien es referente simplemente de camioneras, bueno, precisamente este espacio de mujeres camioneras, dice que te conoció en un evento de Scania, precisamente te manda muchos saludos, obviamente de parte suya y del espacio, del grupo de camioneras, y que también estuvo ella presente en el programa especial, en el foro de movilidad auspiciado por la Nación, así que, bueno, nada, hace extenso a través de las vías de comunicación de la radio para saludarte. No, bueno, agradecerle a Norma, que realmente es un trabajo enorme con simplemente camioneras, que no es tan simple, no es tan simple, pero realmente hacen un muy buen trabajo, compartimos, Scania estuvo ayer en el especial de La Nación, hablando un poquito de la movilidad sostenible, y bueno, y Norma también estuvo hablando un poco de este rol, de la mujer en el transporte, y es algo que nosotros como Scania lo vivimos muy de cerca, y bueno, a través de distintas iniciativas, de que la conocimos a Norma, y a muchas otras mujeres conductoras que hacen una labor fantástica, y bueno, y Scania tiene un programa, me voy a tomar la licencia de contarles que tenemos un programa que se llama Conductoras, Conductoras de Scania, donde buscamos achicar justamente la brecha de género que existe actualmente en el transporte, son objetivos globales que tiene Scania, diversidad de inclusión, es parte de nuestra estrategia global, con lo cual en Argentina, para trabajar de manera no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, y poder de alguna manera generar impacto mucho más amplio, quisimos difundir la profesión de conductoras profesionales frente a hechos estadísticos, me acuerdo en el año 2018, cuando estábamos evaluando este programa, tomé contacto con el Ministerio, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y me decían que menos del 1% de las licencias profesionales para conducir camiones estaban en manos de mujeres, entonces dijimos, bueno, esto no puede ser así, cuando en otras partes del mundo no es así, yo viajo mucho al exterior a Suecia, y en Suecia es casi, te diría que lo mismo, hombres y mujeres, y de hecho, las empresas logísticas buscan más mujeres, porque son mucho más prolijas al momento de conducir, consumen menos combustible, digamos, son mucho más eficientes, entonces dijimos, ¿por qué no sucede acá? Y bueno, y muchas empresas nos decían, bueno, el tema es que las estaciones de servicio no están preparadas para recibir mujeres, entonces me fui, me sentí, me sentí con el CEO de YPF, y le dije, ¿cómo puede ser que no tenga las estaciones de servicio preparadas para combustibles, para hombres y mujeres? Y me decían, vale, pero el tema es que, y te lo encuentro así, así fue, me dice, hoy no hay mercado, no hay mujeres que se dediquen a transportar, entonces, ¿para qué vamos a hacer esa inversión? Entonces, de vuelta, el huevo a la gallina, y el CEO dijo, bueno, vamos a este círculo vicioso, porque la verdad que es tóxico, y creamos este programa, y invitamos a empresas, a petroleras, que empiecen a cambiar la infraestructura, invitamos a empresas del sector logístico, que empiecen a confiar, empiecen a incluir, mujeres dentro de su plana, y la verdad que la satisfacción es enorme, hicimos ya dos ediciones del programa Conductoras, que inscriben más de 1.200 mujeres, con lo cual realmente, es una manera también de ofrecer trabajo digno, una educación de calidad, aparte de una profesión hermosa, hermosa, lo puede contar Norma en primera persona, y bueno, y ahora la semana que viene, el 23 de septiembre, vamos a estar anunciando la tercera edición del programa Conductoras, así que, este, voy a invitar a todas aquellas mujeres que nos estén escuchando, o aquellas que quieran convertirse en Conductoras Profesionales, a que nos estén atentas de Scania, el 23 de septiembre, va a ser transmitido a través de YouTube, a YouTube, y vamos a anunciar cómo hay que hacer para inscribirse, en esta tercera edición, donde, bueno, vamos a abrir la inscripción a que más mujeres puedan sumarse a esta profesión, que es hermosa. Sí, totalmente. Bueno, pensaba, mientras que te escuchaba, también, tantas historias, y sobre todo, las estadísticas que vos citabas, que inclusive nosotras, desde el Borne, impulsamos a través de lo que ha sido el Foro Nacional de Transporte y Género, en donde se evidenciaban todas este tipo de historias, y por supuesto, estos guarismos. Dice Norma, sí señor, somos mucho más prolijas. Totalmente, no, pero eso es en serio, yo creo que son, hay que también, a veces creo que, este, tenemos, en el pasado, quizás se requerían ciertas habilidades físicas, más ni habilidades físicas, fuerza, porque no, los camiones eran más, eran la dirección muy pesada, pero la verdad que, hoy por hoy, cualquiera se sabe a la marca, no hay ninguna, ningún impedimento para que cualquier persona, cualquiera sea género, la religión, el color, nada pueda dedicarse, así que necesitamos, en la diversidad vamos a crecer como sociedad, en la diversidad vamos a, a volvernos mejores personas, vamos a ser más innovadores, así que, invito a todos a que, a que abran un poco, eh, la posibilidad de que, de invitar a otros a que sean parte de esta profesión. Sí, totalmente, este, ahí, también, claro, es verdad, lo están, me están apuntando aquí, desde la, desde la producción, este, nosotros hemos, estamos muy en contacto con nuestro corresponsal en ruta, que es nuestro querido Paco Sierra, sí, este, y bueno, inclusive él lo ha implementado cuando vino aquí a Chivilcoy, y también el propio Marquitos de Palma lo dijo, o no, elico, regime si no, en una de las últimas entrevistas que realizamos con Marcos dijo eso. Totalmente, Marcos, este, Marcos, bueno, tanto Paco Sierra, que es un, un gran amigo de la casa, y Marcos de Palma, también, este, a, a, a Marcos, en su momento, fue uno, de los primeros transportistas, con su empresa de transporte, que, sumó una mujer conductor, y fue uno de los primeros, estoy hablando más de 10 años atrás, diciéndome, tengo una mujer que no sabes lo que maneja, lo que maneja, y nosotros en Escaña, solíamos hacer una competencia, que se llamaba, en busca del mejor conductor de camiones, y bueno, y participó la conductora de Marcos de Palma, y te digo que quedó casi en el podio, con lo cual ya empezamos a derribar mitos, y a deconstruirnos, este, de hace muchos años atrás, así que, está bueno, porque estamos todos mucho más maduros, estamos en otra, en una etapa mucho más linda, donde este tema se puede hablar, y ahí hay mucha, mucho diálogo, ¿no? Este, así que está, está buenísimo. Ale, te quería contar que, a esa misma conductora, en el Borne número 2, hace un poco más de 20 años, la entrevistamos, así que, Ah, La Negra Paredes. Sí, exactamente. La Negra Paredes. Sí, así que es toda, toda una leyenda ya, La Negra. Cuántos años. Y la verdad que, que es lindo, ¿no? Bueno, hoy por hoy son nombres, ¿no? Pero, son nombres que, que, que trascienden, que, que tienen mucho peso en su espalda, porque le están abriendo, yo cada vez que hablo con estas, estos, estos íconos del transporte, me dicen, no, yo tengo mucha presión, porque imagínate, si me mando una macana, eh, me van a estar mirando, cada vez que tengo que el donar del camión, me miran, y todo, y, y la verdad que, que bueno, tienen mucha presión, la verdad que son realmente, leonas o embajadoras, y siempre me dicen, ¿no? Es decir, que yo con mi profesión le estoy abriendo la puerta a otras mujeres para que se suman, así que, realmente tienen un compromiso, una dedicación, una pasión, que, que, es de, es de admirar, y yo las admiro, cada una de ellas las admiramos, y ojalá, eh, que, que de acá a algunos años, esto se ve, esta brecha que existe hoy por hoy, empiece a achicarse, y bueno, y podamos tener un, un, este, un ecosistema de transporte diverso e integrado. Totalmente. Eh, Ale, agradecerte el tiempo, la verdad que hemos abusado de, de tu buena voluntad, así que, pero la verdad que valía la pena, una nota muy, pero muy linda, así que agradecerte, simplemente. No, faltaba más, el agradecido soy yo, gracias a, a ustedes por permitirme contarles, a toda la audiencia, las novedades de Scania, y a todos aquellos que nos están escuchando, que quieran conocer un poquito más de Scania, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Scania Argentina, y bueno, y a, y a todas aquellas mujeres, y no mujeres, porque no, que sigan la transmisión en vivo, desde la tercera edición de Conductoras, el próximo 23 de septiembre, a las dos de la tarde. Que tengas una muy, pero muy buena noche, eh, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bye bye. Ahí estaba entonces, Alejandro Pasos, sí, Chief Marketing Officer, de Scania Argentina, en el marco de lo que es, la Semana de la Movilidad Sustentable, qué linda nota realmente, dice, dice Norma. Claro, bueno, hablamos de la genia de la negra, si la negra parece, en el número 2, en el 2012, Eli, salió el borne, el borne que salía 0,50 centavos. Es verdad, y el chiste era que había salido en un diario que no valía ni un peso. Claro, fijate vos donde llegó, la negra parece, 38 minutitos, pasaron de la hora 20, hacemos una pequeña tandita, y ya estamos con vos. Estás escuchando, el borne. Verificación norte, 15 años junto al borne, acompañando al transporte argentino. Verificación norte, teléfono 4726-8931, ubicada en colectora de Panamericana. Verificación norte, la del triangulito. CAC-TAC, Confederación Argentina del Transporte de Cargas. 66 años junto al transporte, agremiando a entidades de transporte de todo el país, y único representante del transporte automotor de granos, desarrollando la tarifa del sector. Sede central, Avenida Montes de Oca, 2153, teléfono 1143-01-2608, info-arroba-catac.org.ar, www.catac.org.ar. Acoplados Noto S.A., concesionario oficial exclusivo de Cormetal en Argentina, Casa Central Chivilcoy, sucursal en Cuyo, Mendoza. Plan de renovación, entregue su unidad usada, y llévese una cero kilómetro. Solicite asesoramiento comercial, los 365 días del año al teléfono, 2346-69-4449. 20 años acompañando al transporte. Hidráulica CH, equipos hidráulicos, venta e instalación de equipos hidráulicos, mecánica en general, prensado de mangueras, terminales y accesorios hidráulicos y neumáticos. Llámanos al 15, 6883-1995, o al 15, 62-32-54-39. Hidráulica CH, equipos hidráulicos. Hola, soy Darío, y te presento Plan Remolques, un plan de ahorro pensado para vos. Te suscribís por la unidad que necesites, acoplado, semiremolque o una batea, adjudicás por sorteo y o licitación. Transparente y seguro, sin intervención de bancos. Para más información, no dudes en llamarme. Soy Darío Torno, agente oficial, el Bética El Grillo, representante Agroplan. Más de 600 planes avalan nuestro nombre. Agroplan, plan aprobado y regulado por la Inspección General de Justicia de la Nación. Baterías Beto, 45 años en el mercado. Boura, Barta, Adelco, Williard. Baterías Beto, Avenida Ortiz, 185 Chivicoy, teléfono, 2346-421454. La batería del transporte. MarMAC, Centro de Revisión Técnica Nacional, desde 1995. Adaptamos las instalaciones y procedimientos para cumplir con el protocolo exigido. No se olvide de solicitar su turno por móvil o WhatsApp. Estamos en Juan Domingo Perón, 8110 Benavides. Teléfonos, 0810-888-3009. WhatsApp, 112610-81110. Mail, Revisión Técnica, arroba marmac.com.ar. Aceptamos todas las tarjetas y mercado pago. MarMAC S.A. Rugo Repuestos. Frenos, embragues, dirección, suspensión, transmisión, venta de repuestos, taller de frenos, autos, pick-ups, camiones y acoplados. Avenida Sarmiento, 158 Chivicoy. Teléfono, 2346-4207-62, 4249-56. Celular, 2346-4604-41. Rubo Repuestos. NC Motores, con más de 35 años en el rubro. Rectificamos tu motor, línea pesada y liviana. Además, hacemos soldaduras especiales, en bloc, cigüeñales y tapas de cilindro. Retiramos y entregamos tu motor enchavetado, armado o en marcha. Venta de cigüeñales nuevos y reacondicionados. Descuentos especiales a transportistas. Todas las tarjetas. NC Motores, en Avenida Güemes, 265 Chivicoy. Teléfono, 2346-4207-50. WhatsApp, 2346-5703-60. Buscanos también en Facebook, como NC Motores Chivicoy. Transporte Don Roberto, de Gabrielo Valle, en Chivicoy. Atendemos en Zapiola, 462, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, y los sábados, de 9 a 13 horas. Transporte Don Roberto, comisiones, mudanzas, fletes, transporte de cargas en general, confianza, rapidez y seriedad. Somos especialistas. Transporte Don Roberto, de Gabrielo Valle. El Burne, al pie del camión. Ahí vamos, haciéndote compañía, haciendo producción en el aire también, ¿sí? Nuestra asistente en piso y está haciéndose el oso. ¿Está comiendo? Ah, estás comiendo, ¿sí? Acá haciendo el aguante, dice nuestra querida Norma Rúa, y se la ve tomando mate, ¿sí? Con esos colores característicos de simplemente camioneras. Estimada Juanita, decimos las, ¿vías de comunicación? Sí, ¿cómo no? 1-1-6-0-0-0-3-6-3-9. Perfecto, ¿sí? Te cuento que tengo en mis manos, si hacemos ruidito, la 2-28, ¿sí? Ya está allí disponible con todo, todo, toda la información, todo lo que necesites, allí estás, ¿sí? Bueno, si te parece, vamos a la localidad de Junín, ahí estuvimos charlando un ratito con Agustín Alderici, él es precisamente responsable de Junín Tracks Service, recientemente allí abrieron los chicos, bueno, con todo lo que tiene que ver con los talleres homologados, y bueno, tantas cosas que repetimos una y otra vez aquí en el Borne, así que si te parece, lo escuchamos. Gracias por recibirnos desde el Borne en el aire, un placer poder charlar unos minutitos con vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos, un poco estamos en vivo para todo el país, y bueno, es interesante comentar un poquito de dónde están ubicados, concretamente, bueno, hablamos de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, el centro de certificaciones se encuentra en la ruta 188 y avenida Circunvalación, en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, en el cual estamos realizando el informe de configuración de modelo ICM. Bueno, qué interesante, esto tiene que ver además, primero sobre optimizar muchísimos trámites para el transportista, particularmente, y entendemos que además es hablar de calidad, ¿no?, en función de lo que es el cumplimiento de la normativa. Exactamente, sí, es para tener un poco más de control sobre los vehículos. Bueno, contanos un poco, hace cuánto que es que están trabajando, concretamente, cuál es el rayo de incidencia. Bueno, nosotros empezamos a trabajar a principios de marzo y el rayo de incidencia es en Junín y alrededor es lo que es toda la zona de Lincoln, Bedia, Teodolina, viene mucha gente de afuera también a hacer el informe. Qué bueno, contanos un poco el circuito del informe. Imaginamos que una vez que se realiza, bueno, eso es un requisito muy importante para lo que es precisamente la obtención de la RTO, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, el informe se debe realizar cuando los vehículos sufren alguna modificación de fábrica, que lo saque de su originalidad, debe ser homologado, debe presentar también un certificado de fabricación que debe ser realizado en un taller habilitado, acá en la ciudad de Jurín o alrededor también. Y bueno, después de que presente el certificado se realiza la homologación de la reforma para que pueda presentarse en la RTO. ¿Y eso demanda mucho tiempo? Me refiero al completo, al circuito completo. No, el circuito completo debe tener de demora más o menos hora y media, se realiza el trámite acá. Ah, buenísimo. Es bastante rápido, sí, estamos trabajando bastante rápido, así que el trámite sí demora más o menos una hora, hora y media. Y contanos un poco frente a lo que es el recorrido de ustedes, cómo ha sido el desafío de querer implementar, de inaugurar el taller, digamos, vienen de talleres anteriores, cómo es que decidieron precisamente implementarlo. No, acá se, bueno, a partir de la disposición 25 2009 que se lanzó más o menos a principio del año, se decidió abrir el taller, es el primer taller que hace informe de configuración de modelo acá en Junín por lo que tengo entendido. Así que bueno, estamos, somos bastante nuevos en el tema y estamos aprendiendo día a día también. Imaginamos, imaginamos, sobre todo en esto que tiene que ver con la accesibilidad, vos decías, bueno, vienen también de otras localidades y la importancia de la cercanía también, a veces hacer este tipo de trámites es muy engorroso. Es muy engorroso, sí, es muy engorroso, pero bueno, estamos tratando de que sea lo más fluido posible también. Bien. Agustín, comentanos un poco cómo es que la gente los encuentra, digamos, están en redes sociales, ¿cuál es el contacto? Por ahora no disponemos de redes sociales, pero bueno, tenemos el aviso en lo que es el diario El Verne, en el cual ahí tenemos publicidad con el número y la dirección de donde se encuentra el centro de certificación. Recordamos, entonces, es Ruta Nacional 188 y Avenida Alvear. Avenida Circunvalación. Ah, perfecto. Ruta 188, sí. Bueno, que la gente se acerque, de todas maneras, imaginamos. ¿Trabajan con turno o cómo es que se están manejando con el tema de la emergencia? Por ahora estamos trabajando sin turno, básicamente prueben de llegada, a medida en que van llegando, bueno, vamos haciendo lo que es el trabajo que consta de hacer alguna foto del vehículo, se saca foto de los dos costados, de ambos costados, del frente, se saca foto trasera y se saca foto de lo que es la reforma que tendría en este caso. luego se hace una medición y se manda un certificado que es aprobado por el AITA. Sí, te escucho. Una vez que está todo en condiciones, el certificado aprobado se lo informa al propietario del vehículo y ya puede realizar la RTO. Bueno, Agustín, agradecerte los minutos para con el Borne. No, por favor, gracias a ustedes. Estás escuchando el Borne. Bueno, ahí estaba entonces Agustín Alderici, hablamos de Junín Track Service. Bueno, hay varias cosas que solemos repetir en más de una oportunidad y que tiene que ver precisamente con la homologación, la certificación, hablar de calidad, entre otras cuestiones. ¿Te parece? Hacemos una tandita cortita cuando volvemos le pegamos noticias aquí en el Borne. El Borne, siempre en la ruta porque no sabemos hacer otra cosa. Cristian Torres, Servicio Integral del Automotor y Lubricentro. Todas las marcas, atendemos al transporte de cargas. Cristian Torres, un problema menos, Alberti 247, teléfono 2346-65-9854-Chivilcoy. Acoplados Sánchez, más de 40 años junto al transporte. Ponano, Sola y Bruza, Cormetal, El Fierro, Lambert, en todas las rutas del país y del Mercosur. 25 de mayo 10.084, Rodeo de la Cruz, Mendoza, teléfono 261-333-8862. Acoplados Sánchez, más de 40 años junto al transporte. Autoparte Subara, 20 años, dedicados a la comercialización y distribución de autopartes y accesorios para autos, camionetas y camiones. Multimarcas, originales, nacionales e importadas. Realizamos envíos a todo el país y al exterior. Responsabilidad y atención personalizada. Estamos en El Palomar, Buenos Aires, de lunes a viernes de 8.30 a 18 horas. Consultarnos a través del WhatsApp 1164-4998-11. www.autopartesubara.com. Calidad y servicio. Autoparte Subara. ¿Vas a viajar? No te olvides de revisar la verificación técnica. Llámanos y te asesoramos. Verificación técnica Test MIC Chivilcoy. Ruta 5, kilómetro 160, Parque Industrial. Turnos y consultas al 2-3-4-6-30-84-39 o por WhatsApp al 2-3-4-6-52-46-87. Test MIC Centro Nacional de Revisión Técnica Obligatoria. Mario F. Maya e Hijos. Camiones. Compra, venda, permuta y consignaciones. Treinta años junto al transporte de cargas. Teléfono 2923 47 3791. Celular 2923 48 7565. Pihue. Seguinos en Instagram como arroba camiones maya. Deflectores Charmander. Fábrica de accesorios en fibra de vidrio para camiones. Ruta 3, kilómetro 696. Teléfono 291-154-063-959 Bahía Blanca. En Facebook Charmander Bahía. El Borne, siempre en la ruta. 53 minutitos pasaron de la hora 20. Bueno, te lo anticipamos en el inicio del programa del día de hoy. Un tema, la verdad que, muy importante. De hecho, tiene que ver con las noticias a nivel nacional. Hablar precisamente de esta mesa interempresarial de piratería de camiones. Y para charlar un poquito al respecto, estamos en comunicación con quien es uno de sus referentes. Hablamos del doctor Víctor Barone, a quien le digo muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Valeria. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por recibirnos. No, por favor. Gracias por el llamado. Bueno, comentar un poquito para la audiencia del Borne, principalmente, de qué se trata, cómo está conformada esta mesa, particularmente, cuál es el objetivo, además, ¿no? Bueno, a ver, la mesa tiene, ya tiene 14 años. Hace, bueno, al principio, cuando empezamos con esto, la piratería de camiones, la piratería de la Falca, no existía como, como delito, ni en el ámbito policial, ni en el ámbito, eh, en el ámbito judicial. eran bandas delincuentes que se dedicaban a robar, robos, asaltos, a mano armada, pero, bueno, evidentemente, hay delitos como el robo a automotor o como la piratería de la Falca, que son delitos organizados, delitos transnacionales, de la misma categoría que el narcotráfico, el tráfico de armas, la falta de personas. Evidentemente, eso no estaba aún en la agenda pública, no estaba, como digo yo, en la etapa de los diarios. Por suerte, y gracias a Dios, lo que logramos hacer fue aunar a todos los integrantes de la cadena logística, desde el vador de carga hasta el asegurador, y vincularlo con las autoridades, tanto de seguridad como de justicia. Así es como con el tiempo empiezan a aparecer divisiones especializadas en las fuerzas policiales, caso policía de la provincia de Buenos Aires, que tienen una división de piratería hace muchos años, lo mismo que la federal, lo mismo que en este caso la ciudad de Buenos Aires, y algunas otras provinciales que tienen su división o su sección piratería. Y el correlato de esto son las fiscalías especializadas o los sectores especializados para delitos complejos, donde hay una persona que se ocupa de piratería, o las fiscalías de piratería, que, por ejemplo, en Lomas de Zamora, Matanza, Morón, por la cinturidad de San Isidro, existen fiscalías especializadas. ¿De qué sirve eso? Eso sirvió, como digo yo, para controlar el delito. Justamente ayer hicimos la presentación del décimo tercer documento de trabajo, que son estadísticas, sobre modalidades, sobre hechos, tipo de mercadería, los días de la semana, lugares, tipo de abordaje que se hace, qué modalidad se utiliza, cuántas personas, y ahí justamente hablábamos de la importancia que tiene el tema de las fiscalías especializadas. ¿Por qué? Porque hacen que las condenas sean mayores. ¿Vos pensás que el índice de condena que se tiene en piratería es casi un 18%? Te diría que casi triplica y casi cuadruplica el índice general. Y te surgen cuestiones muy puntuales, como por ejemplo el año pasado y este año se repite, todo lo que es el robo del comercio de e-commerce. Obviamente con la pandemia eso es un bullying y vino para quedarse, entonces pasaste de camiones grandes a camiones más chicos, o sea, para ponernos de acuerdo, gran porte con acoplado, a camión más chiquito o utilitario grande y después a utilitario chiquito. Y bueno, y eso son cosas que se van hablando, nosotros tenemos 5, somos más de 100 integrantes de la mesa, casi 100 empresas, más, todo lo que es policías, secretarías de seguridad de los municipios, bueno, obviamente fiscalía, el Ministerio de Seguridad Provincial, todos aunados con 5 encuentros anuales, bueno, obviamente son muy interactivos y obviamente después la interacción diaria sobre distintos hechos y la colaboración de todos, con lo cual eso hace que vos mantengas el índice de piratería, cuando empezó, me acuerdo del primer documento eran casi 7 hechos diarios y ahora este año que subió un poquitito estamos en 4, y está 3,6, 3,5, 3,8, 4, y así se mantiene hace muchos años, lo habíamos logrado, bajarlo y mantenerlo, ojalá pudiéramos erradicarlo, pero bueno, no es tan sencillo, es un gran negocio porque se mueven muchos millones por año y es un delito su segmento aceptado. Sí, totalmente, la verdad que te estoy escuchando muy atentamente, es muy relevante y muy loable la labor en conjunto que realizan, ¿no? Consultante, en este sentido, bueno, citabas precisamente el ayornamiento, entre comillas, de los delincuentes en función de la pandemia y en este sentido, ¿cuál es el rubro quizás que más incidencia tiene o cuál es el rubro más castigado en todo esto? Mira, punto número uno, como decimos nosotros hace muchos años, los piratas son empresarios del delito, los empresarios son literal, o sea, primero tiene un estudio de mercado, no se roba lo que no se vende, hemos tenido, por ejemplo, cargamentos de, no sé, sal, lo devuelven, por decirte algo, o televisores que tienen fallas, lo devuelven, sí, van a buscar televisores que tienen fallas, lo devuelven, literalmente, lo dejas parar el camión y te llaman 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 a buscarlo. Entonces, ellos hacen un estudio de mercado y, por ejemplo, en los últimos seis años, históricamente eran los electrodomésticos, en los últimos seis años pasaban a ser los comestibles y después pasó a ser el tema de, obviamente el tema de los elementos, los medicamentos, productos de higiene, todo esto es cuestión de la nolemica, hasta el año pasado a nadie se le ocurrió robar un cariño al colegio, o barbijo, pero bueno, ahora sí, sin embargo, al colegio, barbijo, parafetamol, porque lo tienen prevendido, ellos tienen un estudio de mercado, tienen una cadena de distribución, claro, es casi a pedido, digamos, porque van a encontrar cubiertas robadas en un shopping donde venden vestidos y no van a encontrar vestidos, no sé, un guardia, o sea, el mismo señor que vende cubiertos es el que vende las cubiertas robadas, el mismo señor que vende vestidos es el que vende vestidos robados, o sea, hay, por eso tiene socialmente aceptado, es algo que bueno, vos lo compras más barato y bueno, si es más barato vos también podés saber que es de dudosa procedencia, totalmente, pero haces la vista gorda y lo compras. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido en el marco del circuito delictivo, digamos, pienso en los clásicos encubridores, entre comillas, ¿no? O personas que tienen... justamente una de las cosas que sucedió fue que los encubridores son menos, ¿por qué? Porque los fiscales especializados determinaron algo con la jurisprudencia, y si no marcan las jurisprudencias por eso tenés un 18% de condena. Es lo que dicen, a ver, si yo no tengo el piso o el lugar físico donde guardan la mercadería, no la voy a robar. Y si yo no tengo el transporte, o sea, quien me lleve me traslade la mercadería de un lado de un camión a otro porque el camión robado lo van a buscar, cuando pasan la mercadería el camión lo dejan y el otro camión con la mercadería sigue, va robada, sigue. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Estos son partícipes necesarios. Entonces, al señor que tiene el piso, primero, es partícipe necesario y tiene la mismísima pena que el autónomo. O sea, ya tiene un problema mucho más grande, no es un cubridor. Y aparte, se le clausura el galpón y no lo puede alquilar porque no termina la causa. exactamente lo mismo pasa con el señor que pone el camión. Entonces, por más que al señor que le dame el galpón que sale 10, que nos paguen 30 y son excelentes negocios para él, si lo agarran en la historia es un pésimo negocio porque tiene una causa penal y aparte no lo puede usar por un muy buen tiempo. Exactamente lo mismo con el señor Fletero que antes eran se va a ver de acá, de capital a Moreno y te decían, bueno, pagame 35.000 pesos. Bueno, dale, total, era todo ganancia. Ahora, a ese señor le dice, no deja, prefiero no llevártelo porque estoy un año o dos años sin cambiar. Y aparte, tengo una causa penal en carácter de partícito milenario. Claro, ni más ni menos. Entonces, el encubrimiento bajó muchísimo y subió mucho la condena. Pero eso es porque, a ver, algo mucho más sencillo, cuando viene el abogado, ya saben si la persona que está detenida es pirata o no. Porque hay abogados que se dedican a aguantes de pirata. Entonces, suponete que Gabriel Gis y Víctor Barones se dedicarán al revés, a defender a pirata del asfalto. Cuando llegan a la fiscalía y dicen, vengo a defender a Valeria, no, porque sea pirata del asfalto, vamos a decir, ah, bueno, si lo defienden estos dos, es porque es pirata. Claro, claro, te imaginamos que sí. Por eso es tan importante la especialización. Eso iba a preguntarte también, la importancia no solamente de los estamentos policiales especializados en este punto, de las fiscalías, bueno, estamentos de los distintos organismos que estén, digamos, que confluyan en esta mesa de trabajo, ¿no? Es que, justamente, la idea es hacer una mesa interempresarial, ¿no? Y, perdón, que interactúen entre todos. Esa es la idea. O sea, por ejemplo, los lugares, todos, todos los, cada dos meses, cada 40 días, por ejemplo, todo el mundo empieza a decir, bueno, en la zona oeste están robando en tal o cual lado. Entonces, la autoridad toma los recaudos. O capaz que ya salían, porque hay una interacción muy rápida hoy. Muy rápida. Hoy es prácticamente inmediato el aviso. Es más, hay conexión de todas las cámaras, anillo digital, satelitales con la policía. Entonces, todo eso hace que lo que es grande, baje. Yo te diría que, por ejemplo, cosas que surgieron ayer, una cosa que surgió es que, últimamente, las bandas que hacían tiratería, digamos, de gran porte, ahora están dedicándose a copamientos. ¿Entiendes? Sí. Con par planta, toman la planta, se llevan 5 o 6 camiones, entonces, en un solo golpe, o más de 20, 30 personas, se llevan lo que pueden levantar en un año o en 8 meses. imaginamos que este tipo de delitos, digo, son una consulta desde la ignorancia, ¿no? Estamos hablando de delitos de gran volumen de dinero, ¿no? De gran volumen económico. Lo que se mueve en general, sí, lo que pasa es que todo es una cuestión de costo-beneficio. Por ejemplo, para un camión de gran volumen necesitas 3 autos, 5 o 6 personas, chofer, equipo inhibidor de satelital, etcétera, etcétera, con lo cual tiene que tener un valor interesante que no puede bajar de los X cantidad, no te quiero poner un número porque la verdad hoy por hoy estaríamos desfasados, pero tiene que tener un valor importante. Ahora, para robar un utilitario chico que lleva mercadería de comercio electrónico y con una moto con dos personas, acá en su sobra porque o se llevan el vehículo y lo descargan a las 30 cuadras y ya está. O sea, uno con la moto aborra el vehículo y lo llevan y por ejemplo, para un utilitario con un auto alcance y sobre. Claro, totalmente. Un costo-beneficio según lo que... Ahora, lo que sí, el paquete en general mueve mucho, eso seguro. Mueve cientos de millones por ahí. En este punto, bueno, precisamente acá nos consultan si es que este informe que citabas está disponible online o digamos se puede perfilar, se puede ver. Nosotros tenemos una web que es periodicalcambiones.com.ar que es para empresas. Ahí se puede consultar. Esta web en la parte libre está al industrial. Lo vamos a subir obviamente en breve si no es hoy en la mañana porque ayer lo presentamos. Y ahí lo van a poder consultar sin ningún problema. Víctor, agradecerte estos minutos para con la radio. Bueno, de acá más en contacto si te parece. Gracias. Ahí estaba entonces el doctor Víctor Barone, bueno, referente precisamente de la mesa interempresarial de piratería de camiones. Usted se ha comunicado con Neumática Chivilcoy. En este momento todos nuestros operadores están poniendo frenos a los problemas de los vehículos pesados. Taller homologado por la CNTSB y AITA. Estamos en Parque Industrial Chivilcoy para transformar toda su unidad para 52 toneladas. ABS y EBS homologados. Servicio especializado Ognor Bremese. Comuníquese vía WhatsApp a los números 2346 45 6907 2346 504094 Neumática Chivilcoy Taller adherido a la red argentina de servicios www.neumaticachivilcoy.com Seguimos trabajando codo a codo con los servicios esenciales en Lux Camp Chivilcoy lo esperamos de 9 a 17 para venta de repuestos y servicios con turno previo comuníquese al 2324 56 42 86 para ventas de 0 kilómetro y usados comuníquese al 11 674 149 71 y aprovecha a conocer nuestras unidades equipadas con motores Mali sin necesidad de utilizar urea contamos con protocolo de seguridad para cuidarnos entre todos Lux Camp Chivilcoy concesionario oficial Volkswagen de camiones y buses repuestos repuestos y servicios pesado repuestos de motor diferencial y embrague accesorios y carrocerías de vehículos pesados todas las marcas balanceamos embragues en el acto repuestos y servicios pesado avenida Avellaneda 520 2346 4354 99 Whatsapp 2346 410070 Chivilcoy Pelegrini 1881 2342 43 0999 Whatsapp 2342 46 4192 Bragado Si usted se pregunta ¿Cómo es que puede fallar mi turbo a causa del aceite si lo cambio regularmente y uso la mejor calidad? Hay una empresa de amplia trayectoria que puede responder esa y todas las preguntas sobre turbos Turbo Group Cuando necesite asesoramiento o cotizaciones de reparación y compras de turbos nuevos la solución es Turbo Group Whatsapp 11 3609 9639 sitio web www.turbogroup.com.ar Toda la línea Volvo a su alcance VM FH FM y FMX Hay un Volvo a la medida de cada negocio Becker Camiones Concesionario Volvo Trucks Ruta 3 kilómetro 6 196 Bahía Blanca y también en Quequén Allén Comodoro Rivadavia y Mar del Plata El Borne siempre en la ruta Diez minutitos pasaron de la hora 21 momento de informarnos de la mano de red Alcorta 36 Llega mucho más fácil a tu acoplado cero kilómetro con Alcorta 36 Alcorta 36 un plan de pago de 36 cuotas mucho más económico porque no tiene gastos administrativos Alcorta 36 36 meses y te lo llevas en la cuota número 18 Alcorta 36 mucho más claro consultanos al teléfono 34 65 47 0002 momento de informarnos entonces a través de Volvo Trucks que entregó un camión al centro de capacitación de la Fundación Profesional para el Transporte hablamos de FADEAC las autoridades precisamente de la FTP de FADEAC y Volvo Trucks y buses argentinas celebraron precisamente la entrega del FH 460 EVO Plus 4x2 para ser utilizado como camión escuela para la capacitación de conductores Hablábamos recientemente precisamente en el marco de lo que es el compromiso de Scania Argentina Semana de la Movilidad Sustentable y a través de lo que ha sido la participación de este foro precisamente de Scania que casualmente a partir de lo que será dentro de unos días va a estar conformando precisamente la vicepresidencia del Pacto Global Argentina de Naciones Unidas FADEAC recibió a las nuevas autoridades de CETAC MDP la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas de Mar de Plata CETAC renovó sus autoridades y mantuvo una mesa de trabajo junto a los directivos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas Un nuevo acuerdo de la mano de CAME y FADEAC el convenio de colaboración institucional tendrá como objetivo una agenda de trabajo en conjunto en pos de beneficiar al sector del transporte asimismo ambas entidades colaborarán en un plan de acciones técnicas y de capacitación Se viene Se viene Conductoras 3 esto tiene que ver con Scania Argentina miradas que transforman caminos faltan solamente siete días para el lanzamiento de la tercera edición del primer programa de formación profesional de mujeres conductoras una iniciativa única en toda Latinoamérica Llega mucho más fácil a tu acoplado cero kilómetro con Alcorta 36 Alcorta 36 un plan de pago de 36 cuotas mucho más económico porque no tiene gastos administrativos Alcorta 36 36 meses y te lo llevas en la cuota número 18 Alcorta 36 mucho más claro consultanos al teléfono 34 65 47 0002 Seguí escuchando El Borne No sabemos hacer otra cosa Bueno y vamos haciéndote compañía estamos reestructurándonos porque se nos pasó volando pero volando 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 el programa del día de hoy teníamos una nota la verdad que muy interesante junto a Emiliano Catanio realmente bueno un ejemplo una lucha increíble junto a lo que son las chicas de Simplemente Camioneras la verdad que no tenemos ganas de cortar la nota es una nota extensa interesante sentida y la vamos a estar compartiendo en su totalidad la semana que viene no sin antes decirte y contarte que lo que podés hacer es estar atento precisamente a las publicaciones del Borne porque va a estar ahí a disposición precisamente una rifa que promueven las amigas de Simplemente Camioneras para colaborar precisamente con los gastos operativos y logísticos de los tratamientos y de la operación que necesita Emiliano lo vamos a estar compartiendo en su totalidad la semana que viene mientras tanto tenemos saludos y le voy a pasar el micrófono a mi querida compañera a ver dígalo dígalo bueno Darío Rodríguez Musso que es ingeniero venía por la ruta nacional número 5 ahora ya está por el kilómetro 260 nos manda un saludo y nos felicita por el programa dice que escuchó la nota de Alejandro la del taller de homologación de Junín que es la primera vez que lo escuche que nos felicita por el programa bueno le mandamos un beso enorme y eso es lo que nos gusta estar precisamente en la ruta Juanita tenemos más cosas para decir a mi abuela saludos son muy bien saludos a mi abuela a mi papá que está con Guille le mandamos un beso enorme entonces a los dos después a una maestra lo dije pero a una maestra que se llama María Rosa a María Rosa le mandamos un beso enorme entonces a María Rosa también estamos nosotros conectados a través de nuestro vivo de Instagram y le acabamos de mandar una solicitud a nuestro querido co-conductor del día de hoy hablamos de Rastamán de Jeremías estamos esperando que se conecte voy a sacar este micrófono Angelito voy a poner este mic en el teléfono ahí está el señor pero bienvenidísimo al Borne estimado Rastamán ¿cómo va? llegamos 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 hicimos fuerza y llegamos al trabajo casi 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 que te la contamos no no y bueno la vida del nuevo camionetero hoy totalmente bueno te parece que contemos un poquito que bien se te ve que bien se ve la iluminación por lo general nos pasa que tenemos transmisiones arriba del camión y en los habitáculos viste que no hay luz a veces estamos como adivinando si me hubiera visto arriba del camión mío no se iba a ver nada directamente así que bueno por lo menos estamos acá en casa y hay un poco más de onda que bueno que bueno bueno te acompañamos en ese mate del recibimiento es que no paré desde las 7 de la mañana que me fui hasta ahora estoy como que me bajé del camión pero sigo en lo mismo porque no paro nunca estamos igual me imagino bueno a ver por dónde arrancamos empezamos a contar un poco de qué se trata pero tengo pero para 5 programas más o menos calculo que deben estar viendo conocido ya con estos pelos o imagínate que con estos pelos me conocen todo pero bueno arrancó la trayectoria mía arranca me tuve que criar con mi abuelo desde que nací con mi abuelo y mi abuela y mi abuelo era camionero entonces toda la vida lo acompañé en el camión y a los 14 años tuve que dejar el colegio y subirme arriba de un camión de él casi prácticamente como obligado porque la circunstancia no daba en ese tiempo estamos hablando hace casi más casi 30 años no se pedía registro andaba con un camión volcador y bueno cuando mi abuelo falleció como que me quedó como que le debía algo yo le debía lo que él me había enseñado que era su legado de ser camionero que él quería tener un camión grande mi papá agarra la marija de hacer de cuando mi abuelo muere y se sigue con el transporte y ahí paso a ser chofer de mi papá una laucha viejo y viejo ¿no? esos patrones que nadie quiere tener bueno eso hasta que se me dio por largarme solos con sacrificio viviendo 5 años arriba de un camión durmiendo en la cucheta porque no me alcanzaba para alquilar camionero separado me dieron elegir o el camión o yo elegí el camión ah que tremendo me puse ah si me puse mi hijo al hombro y salí adelante con mi hijito chiquitito sin un mango sin nada y me largué conocí a mi pareja que me ayudó muchísimo siempre me empujó me dijo vos podés vos podés vos podés y entre los dos solitos durmiendo arriba de los dos del camión transpirándola y peleándola le dimos hasta que logré tener mi propio camión mi propio equipo completo y ahí siguió 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 hasta que el de arriba me mandó un problemita que todos los camioneros tenemos que son los riñones y por no parar de trabajar no le hice caso al médico operado y todo me fui a trabajar porque tenía que pagar el rastamóvil que lo estaba pagando el porc que ustedes todos ven que todos conocen y bueno volví a caer y caí mal la segunda vez por el tema de mis operaciones seguí me la aguanté seguí trabajando un montón de años más hasta que otra vez el de arriba me mandó otra señalcita que me dijo bueno hasta acá llegamos ya me faltaban meses para cumplir los 30 años arriba un camión y bueno llegó como el momento de decir me retiro hoy porque ya está ya no tengo que cumplir más con nada cumplir con mi abuelo que era lo que yo más quería que era volverle que él me vea arriba de un camión siendo dueño y enseñándole a los demás lo que él me enseñó de la vieja escuela de lo que es ser compañero ser un buen amigo no robarle los viajes a nadie si hay algún camionero un camión roto en la ruta parar dar una mano por lo menos llamar esas cosas se las transmití a mí así joven como vos ves tengo muchísimos años en estar y creo que llegó el momento en el que cumplí cumplí con él cumplí conmigo cumplí con mi familia extraño me costó un montón el último viaje lloré que tenía que parar cada 3-4 kilómetros a limpiarme un poco la cara porque era como que me estaba despidiendo de un caballo su jinete de un caballo a dónde te tocó a dónde te tocó ir a dónde fuiste por el tema de las operaciones ya no podía viajar porque me limitaba mucho me bajaba muy lastimado entonces hacía viajes locales pero creo que el último viaje que hice estaba volviendo de la anónima creo en un centro de distribución de la anónima y bueno y ahí se terminó que fue el video que grabé para todos mis compañeros y para para agradecerle a toda la gente linda que conocí los lugares que recorrí yo soy el cocinero de todos mis compañeros porque me gusta cocinar y todos me buscan para que yo les cocine a la Liga del Mal si no llevan a comprar la Liga del Mal me van a matar así que la Liga del Mal se llama el grupo el marido de la oveja también otro amigazo de toda la vida el muñeque el fanático de los camiones toda la gente que me sigue de todos lados así que estoy súper contento porque esto que vos me estás haciendo y a mí para mí es como si fuera el diploma como le dije a mi hijo yo no le entregué a mi abuelo un diploma que fui doctor le entregué un diploma que fui un señor camionero y eso no lo estudiás en ningún lado nada más que la vida te lo enseña la ruta y la gente que conoces en todo este rubro que es hermoso antes de bajarme fue la primera vez que hice que mi hijo con 25 años maneje mi camión y nunca lo dejé manejar mi camión porque yo no quería que él sea camionero porque yo digo en donde él le pruebe y vea le va a gustar y el camionero suyo aparte de tener una vida libre y ser lindo viajar es sufrida la vida del camionero no es tan linda como todos dicen no porque se va como querés y anda por todos lados y la torre del himno está esa parte también pero está la parte que no se ve la trastienda atrás que es la que uno sufre la que uno extraña la que ya te digo perdés familiares perdés amigos antes de ayer falleció un amigo que todos los conocen al Choquito que Dios lo tenga en la gloria transporte andío falleció arriba de su camión entonces yo como que dije no quiero eso para mí hubo un momento que me había agarrado pánico hasta de agarrar el volante que antes yo decía pánico el pánico lo hiciste ¿qué es el pánico? ¿pánico qué es eso? me había agarrado miedo de volcar o matar a alguien arriba en la ruta entonces dije bueno llegó el momento ya está cumplí hice lo que quise pensaba yo tener mi camión a los 45 años lo tuve a los 30 o sea que 15 años así que fui 15 años mi propio patrón casi y es difícil lidiar conmigo como patrón porque hasta yo mismo hasta yo mismo me enojo de mí porque yo no tenía yo no tenía un sábado no tenía un domingo porque si terminaba un sábado estaba el domingo lavando engrasando quería que mi camión el domingo a la noche sea el mejor y la patrona renegaba ¿por qué no vamos acá? ¿por qué no vamos allá? porque hay que cuidar hay que cuidar al caballo totalmente todo claro y todas esas cosas bueno obviamente vas ganando por un lado vas perdiendo por el otro perdés amigos en mi adolescencia perdí novia amigos muchas cosas pero el rasta estaba sentado arriba de su camión y ya se iba por eso hoy en los cursos cuando voy a los cursos hay veces que escucho tantas cosas vos decís hay que hacer los años hacen la experiencia no hace falta ponerle como yo decía tener 60 años arriba de un camión para porque podés tener 60 años arriba de un camión y lamentablemente hablando ser un boludo ¿no? pero eso es aplicable aplicable a todos los órdenes de la vida igual claro claro va en todo pero gracias a Dios tengo el orgullo como le digo a mi pareja como mi hijo todos me dicen papi vamos caminando y toda la gente te va saludando rasta acá rasta allá y porque le digo hijo me hice querer en el rú como que fui un muchacho que nunca ya te digo nunca nadie va a apuntarme así con el dedo y va a decir no porque se lo vimos robando gaso y no porque lo vimos no la mejor siempre siempre para mi mi colega de corazón y la cocinada del rata ¿no? obvio la cocinada total ahí me tienta preguntarte ¿no? digamos porque la verdad que no hay como la comida de olla y no hay como la comida de olla a la vera de la ruta tenemos mira en la estación de servicio el 256 donde yo agarraba la revista del Borne porque antes no había internet no había teléfono celular no había nada de Facebook no había nada de esas cosas nada más que un telefonito del viejo que teníamos antes que era un aparato un cuacito que así gigante bueno yo paraba siempre a cocinar en el 256 al costado de la ruta y ¿sabes quién eran mis dos amigas que me acompañaban a mí a la noche? vas a morir ¿sabes quién eran mis dos ratas? mira y terror le tengo terror pero al costado en el sanjón cuando sentían el olor a comida yo cocinando al costado de la ruta salían las tipas y venían y yo del miedo que les tenía del miedo el cagazo que les tenía les tiraba comida para que se vayan y me terminaste y me decían no sé si sentían no sé si sentían el ruido el camión el olor a la comida y cada vez que yo paraba a cocinar estaban mis dos amiguitas las dos ratas así que de anécdotas tengo miles 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 tengo me llevo los más lindos recuerdos tengo mi camión está acá un par de cuadras que los tengo a la venta porque bueno tengo otros proyectos y se tiene que ir desgraciadamente me hubiera gustado terminar retirarme en la ruta con un camión más grande pero bueno no se puede y hoy tengo otros proyectos y bueno ojalá que la persona que se lo lleve que lo disfrute como lo disfruté yo y que le dé todas las satisfacciones que me dio a mí y calculo que va a ser así se lo va a llevar a alguien que se lo merece seguramente seguramente porque el universo conspira en todo esto ¿no? como conspira en esto de de encontrarse esa gente linda en la ruta ¿viste? que está está todo lo otro también imagino ¿no? pero pero esa cosa del reencuentro yo miraba otra vez el videito que compartimos el video tuyo este y compartíamos y de hecho salía la la voz en la redacción del diario donde yo trabajo y mis compañeros me preguntaban ajenos ¿no? de de que loco que es alguien que conoces me dice amigo tuyo es alguien que conoces no pero como si fuera le dije yo porque en realidad es como como una cofradía yo te lo decía un poco fuera de micrófono ¿no? que yo siento que al margen de que lo que yo conduzca es un micrófono este me siento parte de esa ruta porque así nos lo hacen saber ustedes es como es que acá en este rubro tenemos en este rubro no solamente está el muchacho o la chica ahora como hoy se ven muchas chicas que manejan camiones no solamente forman parte de un equipo de un camión el que maneja hay mucha gente atrás de todo esto como te contaba yo yo terminaba un viernes mi trabajo no terminaba cuando yo corría la llave del tambor y se apagaba el camión el sábado estaba el electricista el bombista el gomero el lonero siguen mucha gente atrás de todo esto que hace que uno pueda estar ahí arriba y sea salga salga contento a la ruta en el sentido de que no te va a pasar nada hace un rato cuando estaba viniendo había un camión que se había quedado arriba de la pana americana y decía pobre muchacho le digo tienen que pasar la noche ahí las veces que me ha pasado caminar kilómetros porque me he quedado con el camión a ver si alguien me podía ayudar entonces no pasa solamente que somos uno solo hay un ejemplo equipo acá entre todos si no hubiera sido por mi hijo por mi pareja por mi familia que quizá me apoyaba cuando me operaron dale me subían a veces mis compañeros a UPA arriba del camión para que yo con todos los caños que tenía me pueda subir a manejar y yo durito no quería largar y si vamos de vuelta vamos que se puede así terminé hecho pelota pero bueno era en ese tiempo como se podía ahora ya hoy ya no nos va a hacer nada pero está muy bueno lo que vos estás haciendo para mí ya te digo es como el diploma que me recibí como que me hubiera recibido en quinto año o en la facultad y me están dando me retiré con honor totalmente siento que me retiré con honor se escucha en el timbre de tu voz la pasión con la que hablas así que bienvenido sea Rasta se nos terminó el programa prácticamente pero yo te dejo estos últimos minutos estos últimos minutos para vos para que para que digas lo que tengas ganas de decir para que le hables a la persona que tengas ganas de hablarle y yo quisiera hablarle a un montón de gente pero bueno me voy a poner me voy a poner sentimental y no vamos a poder terminar con la nota pero le quiero mandar un saludo grande a todos los muchachos que empiezan con este rubro que se cuiden mucho que se cuiden mucho de los patrones más que nada que primero está su vida y no un poquito de plata en la billetera y a las chicas que también arrancan con todo esto fuerza que le den para adelante porque la verdad que hoy está cambiando mucho lo que es el transporte es un trabajo hermoso y hay que saber respetarlo a la ruta hay que tener respeto no miedo respeto así que le mando un abrazo grande a todos un saludo muy grande a vos vamos a estar en contacto en contacto siempre bueno para cuando quieran totalmente agradecerte y hacer nuevamente la invitación sí a conducir el borne cuando cuando tengas ganas muchísimas gracias en la próxima en la próxima hacemos el relato de la carrera porque eso de la carrera salía los viernes cada vez que yo terminara de trabajar mis compañeros me pedían rata rata hacerte un video de una carrera entonces la próxima vamos a tratar de una carrera dale 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 sí por supuesto que sí agradecerte mandarte un beso enorme gracias por haber sido parte del programa del día de hoy aquellos que nos están escuchando bueno decirles que pueden suscribirse a nuestro canal del borne sí y ahí pueden revivir esta entrevista todo el programa y todas las entrevistas que tengan ganas por supuesto también si quieren recibir el borne digital pueden hacerlo lo pedís por whatsapp sí al 2346 333333 ahí pedís tu borne digital y si querés hacer como como hizo el rasta precisamente la 228 ya está en la calle te la muestro mirá lo que es esto una cosa tremenda sí es un libro prácticamente no es un diario es un libro ya te lo podés llevar y por supuesto ahí tenés todo pero todo para el transporte angelito querido estimadísimo no te estoy viendo ahí te veo sí nos despedimos hasta el próximo jueves si te parece juani gracias por haber venido ahí va muchas gracias de nada ah bueno muchas gracias bueno nos despedimos hasta el próximo jueves te parece sí ahí está gracias por todo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.